Cerca de 500 millones de pesos gastó la Contraloría en su despedida de fin de año en el restaurante La Plaza de Andrés, al norte de la ciudad, en el Centro Comercial Santa Fe. Un hecho que ha causado polémicas debido a que la Contraloría es el ente encargado de controlar y mantener al margen los gastos con dinero público. Entre los gastos se encuentran el transporte y alimentación que, según informan, constaba de una entrada con papa criolla, yuca, frita, chicharrón, patacón y guacamole. El plato fuerte será una picada personal de lomo de res, de pechuga y de cerdo, acompañada con papa criolla o francesa, con salsa baby y chimichurri, y de postre una torta de almohada. Y el entretenimiento para el cual contrataron al cantante de música vallenata, Jorge Celedón, por un valor de 115 millones 906 mil pesos, al humorista Don Gediondo, quien cobra por show un monto de 22 millones 610 mil pesos, y además una papallera por un valor de 2 millones de pesos. Por otra parte, la Contraloría indica que el contrato no lo hizo directamente su organismo, y que por este debería responder el Fondo de Bienestar como lo expresaron debido a las críticas causadas por este excesivo gasto. La actividad no fue organizada por la CGR, sino por el Fondo de Bienestar Social de la CGR, creado mediante la Ley 106 de 1993, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuesto propio, adscrito a la Contraloría General de la Nación con la misión al de realizar los planes de bienestar para los funcionarios.